Con la tradicional traca se daba apertura anoche a la Feria del Trobal, que veía cómo se alumbraba su plaza para convertirse en el recinto ferial, que acogerá hasta el domingo 25 de junio una nueva edición de la feria que esta pedanía celebra cada año, en honor a su patrona, la Virgen de las Marismas. En esta primera noche de inauguración, que es también la noche del pescaíto, los trovaleños mostraron las muchas ganas que tienen de vivir esta fiesta. Y así las casetas se llenaron de socios y feriantes dispuestos a vivir al máximo cada momento. Entre los asistentes también se encontraban los concejales delegados del equipo de Gobierno Municipal, José Manuel Triguero e Irene García. Las casetas instaladas en el recinto se vistieron de gala para ofrecer los manjares más apropiados para una noche tan especial. Así daban comienzo cuatro jornadas de diversión, convivencia y fiesta en el trobal, que contará con una programación repleta de actividades y actuaciones para todos los públicos. De hecho, esta noche de jueves es de las más esperadas en la pedanía por la procesión de la Virgen de las Marismas que tanta devoción arrastra en el trobal. Entre las actividades previstas para mañana viernes de feria se encuentra el concurso de tiro con carabina a la una de la tarde y actividades de tiempo libre dirigidas a niños y mayores a partir de las cuatro de la tarde. Tras la actuación de la Orquesta Jacaranda, que amenizará musicalmente las noches de feria en el recinto, la caseta municipal acogerá la actuación de Paco Canalla. ¡Gracias!